¡Bienvenidos a Hollywood Boulevard, la meca del culto al cuerpo! ¡Hola! 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 ¿Qué nos vamos a tocar? Vamos a llamar a la casa de Penélope Club. ¡Hola! Y un día te enamoras, estoy volando. ¡Mua! Esto es Hollywood. Es la ciudad más grande y poblada de California, con más de 20 millones de habitantes. Mi casa, mi segunda casa. Los Ángeles está considerada la meca del cine. Esta casa es la de Top Cruise. Y el ganador es... Enrique Sandoval, porque nunca me va mal. La primera aparición pública de Javier Bardem, después de tener a su hijo, fue en este hotel, durante la comida de los nominados a los Oscars. Javier de Calleceros. Javier de Calleceros. ¡Hola, Javier! ¡Hola, Javier! ¡Hola, Javier! Javier de Calleceros. Esta es la casa que compró Penélope Cruz cuando vino a vivir a Los Ángeles. Está a la venta por 3 millones 150 mil dólares. Vamos a llamar a la casa de Penélope Cruz. Sí. Queremos a ver si Penélope está aquí. Sonia Monroy vino a que Hollywood le diera una oportunidad. Para venir al Rodeo Drive de compras tienes que venir un poco así. Amigas más sencillas de buscadores. ¡Ay, Dios, que hay un perro en apuros! ¡Voy a salvarlo! Como le pase algo, yo me muero, ¿eh? Estoy volando. Y en las noches de Hollywood Boulevard hay mucho glamour. ¿Se puede saber el precio del vestido? ¿Cómo nos serían? Como unos 8 mil dólares. Una foto ahí con Eva Longoria. De la boda de Eva, que yo fui la dama de un oso. Ahora en Calleceros, Viajeros, en Los Ángeles de California. Hola, bienvenidos a Los Ángeles, la meca del cine. Actores, belleza, frivolidad, glamour. ¿Te quiero volar? Sí. ¿Tienes miedo? No. Comienza vuestra aventura en Los Ángeles. ¿Dónde? En el aire. ¿Cómo es de grande en la ciudad de Los Ángeles? Dice él que es como de 40, 50 millas a la vuelta redonda. Es la segunda ciudad más grande de todos los Estados Unidos. La primera es Nueva York. La playa Manhattan Beach. Muchos turistas vienen aquí y hay muchos surfers. La casa de Tiger Woods, que en realidad está en construcción. El jugador de golf. ¡Claro! Wow, en realidad estamos volando bien cerca al agua. Lo tienes todo controlado. ¿Te gusta el pescado? Te digo que está loco. Está diciendo que si queremos pescar. No, perdón. Oh, mira el avión allá arriba. Oh, muy cómodo. Esta calle que estamos sobrevolando se llama Mulholland Drive. Y entonces esta calle es muy importante porque aquí también se graban muchas películas. Estamos pasando en el área de Bel Air. Bel Air es una de las áreas más caras de Los Ángeles. Oh, esa es la casa de Aaron Spelling. Aaron Spelling es el gran productor, ¿no? Del que creó el Beverly Hills 9210, Melrose Place. Lamentablemente murió hace unos dos años atrás. Era la casa más grande de Los Ángeles. ¿Ahora cuál es? Lo saben. La de Eddie Murphy. Oh, la casa de abajo es la de David Beckham, el que está casado con Victoria Posh. ¿Aquí quién es más famoso, David o Victoria? Oh, en realidad yo creo que Victoria. Esa casa es la de Tom Cruise. La casa que tiene la bandera americana justo aquí abajo y la cancha de tenis. ¿Estará ahora? No sabemos, quién sabe. Esta casa es la casa de Denzel Washington. ¿Cuánto puede costar una mansión como esta? En esta área en particular no hay de menos de 10 millones. Aquí hay mucho poder y mucho dinero. Oh, esa casa es muy pequeñita allá abajo. Es la de la Lady Gaga. Wow, muy nice. Mira la sombra de nuestro helicóptero. Así podemos decirle buenos días a Lady Gaga, ¿eh? Totalmente, aquí se puede hacer lo que sea. Bueno, ahora les voy a enseñar el letrero más famoso del mundo entero. Estamos súper cerca de él. ¿Por qué nos vamos a chocar? Totalmente. Súper, súper bueno. Nunca había estado tan cerca. Wow, qué fuerte. Oh, ¿dónde está? La casa de Angelina Jolie y Brad Pitt. Oh, mira, hay un niño. ¿Cuánto nos pueden dar por un video del niño de Angelina Jolie y Brad Pitt? Yo creo que te pueden dar hasta unos 100 mil dólares. Bueno, estamos volando por el área de Downtown y ahí está el Beverly Hilton, ese hotel blanco que ven ahí. Aquí es el hotel donde se celebran los Golden Globes. Todo el mundo puede sobrevolar Los Ángeles. Definitivo, en helicóptero y en avión pequeño. No hay ningún tipo de restricción. Oh, shit. Madre mía, qué cerca. Acá en el Stable Center. Ahí es donde juega Pau a Sol con los Lakers. Este es el edificio más alto de Los Ángeles. ¡Oh, my God! ¡Nos vamos a matar aquí! ¡Ah! Ok, creo que el corazón se me ha salido del lugar. Robita, se está poniendo en vertical al lado de los edificios más altos de Los Ángeles. ¡Oh! El Robin dice que ha llevado en este helicóptero a Janet Jackson, Rihanna, Magic Johnson. ¡Oh, oh, oh! Everybody say, well, oh! ¡Oh, my God! I give it, give it, give it, give it, give it, somebody say, ho, 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 ho! ¡Say, ho, ho, ho! ¡Say, ho, ho, ho! ¡Now somebody scream! ¡Boo! 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 Para que vean que no hay puerta. No tienen las puertas. Si se tiran, se matan. ¡Boo! Robin, ¿cuánto cuesta sobrevolar Los Ángeles una hora? 695. ¡Hemos llegado! ¡Boo, boo! Lo hemos logrado y llegamos vivos. Robin, gracias. De nada. ¡Saila Durcal! Mi vida, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo estáis? Estamos en Malibú, que es un sitio que me encanta. Dentro de lo que es el condado de Los Ángeles tenemos diferentes ciudades y esta es Malibú. ¡Saila, vives aquí en Los Ángeles con tu marido Dorio! Sí, efectivamente. ¿Y cómo es la vida aquí? Vamos a tomar un papelillo. Para despertar. Vamos. Queremos ver sin gafas. ¡Ay! ¿Cómo se puede mantener la línea desayunando esto? Viéndolo, pero no comiendo en exceso. Hay que endulzarse la vida también. Un zumito y un café. 4 chéreos, 5. Yo me llamo María Elena. Tengo el pulso como para robar panderetas ahora mismo. Ahí está mi vida. ¿Una foto, por favor? Claro que sí, corazón. Somos de callejeros. Yo de Paraguay, mire. ¿Y si te es admiradora de Shaila Durcal? ¡Por favor, claro que sí! ¡Mire cómo estoy! ¿Te has costado nerviosa? Muchísimo. Muchas gracias por querer tanto a mi madre. No, por favor. Un verdadero placer. Gracias a ustedes. Shaila se lo habrán dicho millones de veces, pero cómo se parece a su madre, ¿eh? Sí. No, háblame de tú, que si no me siento muy mal. Es verdad. ¿Cómo te pareces? Sí. No, muchas gracias. Donde voy sí me reciben con mucho cariño. Son bien lindos conmigo y yo les quiero mucho también. Como queríamos a tu madre. Corazón. Ya, que me da mucha vergüenza. Los shorts, siempre, porque aquí siempre hay buen clima. Esto es lo más frío que puedes encontrar, que son 25 grados. ¿Tú vas vestida muy española? Tengo mucho frío. Yo sigo fiel a España. ¿Qué es lo que más echáis de menos de allí? El jamón. El jamón ibérico. Pero aquí ya hay sitios también. Cuesta como 4.000 dólares por una pata de jamón ibérico. Bastante. Bastante. O sea que prefiero esperarme a España y me lo como. Yo quiero el autógrafo de ella, al tirador número uno de la mamá de ella. De ella también, pero más de la mamá. Yo sé. La jefa es la jefa, ¿verdad? ¡Saluda a todos los españoles! ¡Claro que sí! ¡Saluda a España! Venga, que os voy a llevar a uno de mis sitios favoritos de Maliú. Esta canción se llama Acuérdate de mí. Estamos trabajando en ella, va a ser para el nuevo disco pop. Y espero que os guste. Si un día te enamoras, en nuevo te emocionas, acuérdate de mí. Y sándote los besos, haciéndote a un lado. 10 dólares hay que pagar, ¿no, hermanito? Venga. En casi todos los sitios yo creo que es pagar y luego ya... Todo lo que tú quieras, ¿no? Y luego te saludan y luego ya... Hemos llegado al Malibu Pier, que me encantas. El muelle. Esta playa creo que es Carbon Beach. Esto es algo maravilloso, mira. Adoptas una playa. Muchos empresarios, restaurantes, se encargan de la financiación para mantenerla limpia. ¿Han adoptado alguna aquí en Los Ángeles? No, nos van a adoptar la playa a nosotros, madre. ¿Alguno de una casa de ahí arriba nos adopta? Con todo gusto me venía aquí, sin ningún problema. Aquí hay un montón de artistas, actrices, actores de Hollywood. Vive también Steven Spielberg. Aquí por detrás vive Mel Gibson. Viven muchos famosos en Malibu. Por ahí vive Tom Hanks. Pierce Brosnan tiene una casa aquí. Él es tu representante. Trabajamos juntos día y noche, es algo maravilloso. ¿Y no se discute más viviendo y trabajando juntos? No, porque lo aprendes a separar. Si un día te enamoras y todo lo abandonas, acuérdate de mí. Un poquito. Vamos a comprar el periódico porque es algo fundamental. A mí me encanta Los Ángeles Times. ¿Y a qué es distinto? El kiosquito en la calle. Listo para que agarres el periódico. 75 todos los días y el domingo es un poquito más caro, 1,50. Son revistas gratuitas para ver casitas. Un viñedo. Y en California hay muchísimos viñedos. La uva de California es muy famosa. Sobre todo la de Napa Bali es una de mis favoritas. Vamos a tomarnos un vinito. Salud. Salud. Te amo. Salud muchachos. Y nos vemos muy prontito en España. Seguro. Se les quiere. La retera. Se va. Pasar mejor las líneas. Y en California. Con calor